Fue en un pueblo por lo mal una noche después de un concierto Tu reina más detrás de la barra del único mar que vimos abierta en tu Cándame una canción al oído y te pongo cubana Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gana Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno me fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu mano en mi espalda Y mi corazón y mi mano en el correspondio debajo de tu palda Capito al hostal nos besamos en cada cuadro Era un pueblo colmar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce la una, las dos y las tres Y desnudos a la noche cerros en contra de la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno A tu pueblo la sal otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé de ti quien dijera ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una nueva palabra No había nadie detrás de la barra del oro verano En lugar de tomar encontré una sucursal del banco hispanoamericano Y en mi declaración alegué que llevaba tres copas Y en mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las doce la una, las doce y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y desnudos al año